Por una vez La hereda viene, cabalgando José Antonio Se viene de ese barranco a ver La flor de mancaes en un perebere criollo Mano largo del camino Con jipija papañuelo y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retoso el caballo Bajaré a finas garúas de junio Le besan las dos mejillas Y cuatro cascos cantando un camino Diamancas, qué hermoso que es Mi chalá, cuál elegante y hermoso Sujeta a las finas riendas de seda Que es blanco y rojo, qué dulce Gobierne el fe con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo Preveré Preveré Peñándole el ampliar de paso Peñándole el ampliar de paso Echando gateado docente Como le quitaste purezas del verbe Talla en su tierra de origen Talla en su tierra de origen Arenas y hacían daño Financa de la luz Financa de cintas de seda Brindante sed en las crines El nervio tierno ya le irrita Pare Destino del agua Ya no levantan las manos Para luchar con la arena Que tú plasmando en el tiempo Sonar de paso Pero a mí, qué hermoso que es Mi chalá, cuál elegante y hermoso Sujeta a las finas riendas de seda Que es blanco y rojo, qué dulce Gobierne el fe con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo